Panamá comenzó la deportación de migrantes tras un acuerdo con Estados Unidos. Se trata de un grupo de ciudadanos colombianos con antecedentes penales y que ingresaron al país por la inhóspita selva del Darién. Los deportados viajaron rumbo a Bogotá en un vuelo charter desde el aeropuerto de Albrook de la capital panameña. El acuerdo fue suscrito el 1 de julio, el día que José Raúl Mulino asumió como nuevo presidente panameño bajo la promesa de cerrar el paso migratorio por el Darién. Washington se comprometió a financiar con 6 millones de dólares las deportaciones desde Panamá de migrantes que crucen la peligrosa selva situada en la frontera colombo-panameña que atraviesan rumbo a Estados Unidos. Darién no es una ruta, es muy trágico lo que pasa por ahí, las personas no deben de venir por aquí, por esta ruta, si ellos tienen manera de llegar a los Estados Unidos legalmente se deben de acoger a esas medidas. La inmigración ilegal hacia Estados Unidos es un tema clave en las elecciones estadounidenses de noviembre próximo. Según las autoridades panameñas, el proceso de deportación es para personas con y sin antecedentes penales. Estamos haciendo las coordinaciones con otras nacionalidades, por ejemplo con Ecuador, también estamos haciendo un acercamiento con India y el tema de Venezuela ya se lleva una particularidad por el tema de las relaciones diplomáticas, ahorita mismo se nos impide hacer cualquier tipo de movimiento hacia Venezuela. Este es el primer grupo de migrantes deportados en virtud del acuerdo, aunque Panamá ya había enviado este año a Colombia al menos un par de vuelos charter con ciudadanos de ese país con antecedentes penales.